Hola, abogado de migración Héctor Quiroga, estoy respondiendo preguntas por todas las redes sociales acerca de las visas U, ¿cuál tipo de ofensas son las que pueden realmente calificar para una visa U? Recordemos que son muchas y lo más importante es que hablen con un abogado, que traigan realmente el reporte de la policía para analizar si los hechos están ahí. Recordemos que a veces la policía pone un crimen pero nosotros podemos argumentar a otros, los podemos convencer de que cambien la categoría. Entonces es supremamente importante que si el crimen no es realmente este, que realmente nosotros podamos mirar si se puede ayudar a la persona. Hay diferentes crímenes que califican y usualmente son crímenes violentos y son crímenes serios, por ejemplo un asalto, obviamente un asesinato, algún tipo de disparos de un arma, intento de asesinato están ahí. Pero lo que es la violencia doméstica como sí, por sí califica por solamente ser violencia doméstica. A veces la extorsión, a veces lo que son un secuestro, son cosas así que realmente cuentan. Pero también hay crímenes sexuales, como por ejemplo incesto, como también lo es algún tipo de problema, violación o algún tipo de situación sexual, tienen la connotación violenta. Entonces es supremamente importante que nosotros traigamos los reportes de la policía para mirar si los abogados pueden realmente argumentar que el caso está ahí. Porque a veces tenemos, digamos, un caso de violencia doméstica donde solamente dicen que es un asalto menor. El asalto menor, si lo podemos mover y tienen los elementos de violencia doméstica, es posible que la policía pueda certificar el caso. Entonces es supremamente importante, una vez más, que nos den la posibilidad y que no se tome la determinación muy a la ligera si realmente esto es un caso que califica o no califica. Bueno, muchas gracias. De todas formas, por favor, compartan el video, denles lo que nos gusta. Abogado Quiroga en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Snapchat, Abogado Quiroga. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por seguirnos en Abogado Quiroga en Twitter, en Instagram, Facebook y en YouTube. En todas partes, por favor, síguenos y comparte la información con tus amigos y con tu familia. Gracias.